Evangelio del Día, junto al Padre Doni de León Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33 En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro, y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren que ya viene la hora, más aún ya llegó En que se van a dispersar cada uno por su lado, y me dejarán solo Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor Porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Es posible experimentar ante las crisis, el sufrimiento, el fracaso, la soledad y el dolor Que Dios nos ha abandonado Que estamos solos Por ello Jesús alienta a los discípulos, con su mismo ejemplo A no sentirse nunca abandonados, derrotados por la dificultad Él mismo ha experimentado el abandono de los discípulos De la muchedumbre a quien tanto bien le había hecho La ausencia de los consuelos humanos Y la avalancha de injusticias, mentira, maldad y saña Que antecedió la cruz Sin embargo Él atesora una poderosa certeza El Padre está conmigo Certeza que ha adquirido en sus largas horas de oración Donde ha entrado en el corazón del Padre Antes que todos despertaran O después que acababa su intensa jornada Jesús debió recordar en cada momento difícil Aquellas bellas palabras del Salmo 23 Que debieron ser parte de su oración cotidiana Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Así pues Tú y yo debemos caer en cuenta De que Dios está a nuestro lado Debemos rechazar la tentación De que el Señor nos abandona Estamos siempre bajo su mirada Él nos cuida Nos consuela y nos rescata Es en los momentos difíciles Donde nuestra fe se hace fuerte Es el momento de entrar en el corazón Donde reside Dios Y allí descansar en la más consoladora verdad De que aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Recurre también a María Dios a ella nunca le ahorró sufrimientos ni dificultades Sin embargo Las afrontaba con la valentía De aquella promesa que el ángel un día le hizo Para Dios no hay nada imposible Cobra ánimo Porque Cristo ha vencido a la muerte Y esa victoria es tuya y mía Cristo está siempre a tu lado Incluso en la última soledad Donde nadie te puede acompañar El camino que va de este mundo al Padre Porque Él ha ido y ha vuelto Y ha vuelto por ti y por mí Hemos escuchado el Evangelio del Día Por la Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!